Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Proverbios 18.10 Dice así Fuerte torre es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y se siente seguro. En la escritura hay innumerables veces que se nombra así. Torre fuerte. Esta frase tiene relación directa con que nuestro Dios es una torre. Nos rodea, nos protege, nos defiende. De hecho, aquel momento que vivimos como familia, cuando fuimos asaltados de nuestra casa, ese mismo día grabamos el Salmo 61, verso 3, que dice así Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Solo que aquí Proverbios agrega una parte. ¿Cuál es lo que agrega aquí Proverbios? A ella corre el justo y se siente seguro. Si hoy hay incertidumbre, corre a los brazos de Dios. Corre a la torre fuerte y siéntete plenamente seguro. Él nunca, nunca te abandonará. Y recuerda, primero Dios.